De cara a esta adquisición de estos medios de transporte provenientes de Rusia, ¿qué expectativas tienen? Bueno, la expectativa que nosotros tenemos es ver cuáles pueden ser las condiciones, si son accesibles para el país y que se pueden conseguir de una forma pronta y que se puedan ser sostenibles, porque aquí no se trata de solo cambiar unidades de transporte, aquí se trata de mejorar un servicio, pero un servicio que sea sostenible, no para cuatro años. Aquí debemos de apuntar a un proyecto de modernidad del transporte, que sea a unos 20 años, pero para hacer esto efectivo también hay que hacerlo con unidades que sean, que vayan a durar los 20 años y que también que se haga un costo que se puedan sostener y que no se pueda afectar, no se pueda sacar el costo de operación de la tarifa. ¿En cuántas unidades de transporte proveniente de Rusia estaría interesado el sector privado? Bueno, nosotros como sector transporte, recuerden que tenemos el proyecto de modernidad, donde queremos cambiar la mayoría de nuestra flota, en la primera parte serían unas 300 unidades, que vamos a cambiar del servicio ejecutivo, pero habría que ver también las cuales son las condiciones para que nosotros las podamos cambiar y ver si es autosostenible cambiarles en este momento. ¿Cuánto sería la capacidad económica o la inversión que estarían realizando ustedes? Bueno, hasta lo que tenemos el día de hoy, en la propuesta que estábamos viendo aquí con la empresa rusa Cash, estábamos viendo los precios de las unidades de transporte. Al final, todavía no lo han dado para ver cuánto sería el costo, para ver cuánto puede ser la inversión y cómo la podemos programar en un proyecto de cuánto tiempo podríamos irlos cambiando. ¿Y concretarse la llegada de esas unidades de transporte al país y cuándo estarían llegando? Pues todavía no se ha concretado nada, hemos estado viendo. Hoy también la propuesta económica, ver cuál sería el método y ver si el gobierno ayudará en algún convenio con ellos para las primeras unidades. ¿Actualmente con cuántas unidades de transporte cuenta el sector privado? Bueno, nosotros mantenemos, hablo en la ciudad capital, 1.486 unidades trabajando, entre ellas, los que ustedes conocen los buses, los Coaster, Hyundai y Nissan, que decimos rapidito, y también 120 unidades de los buses amarillos todavía que están labrando. En este proceso de modernización, además de estas negociaciones con el gobierno para esta adquisición de este transporte proveniente de Rusia, ¿también tienen ustedes otras negociaciones por otros lados? Bueno, nosotros queremos llegar a un proyecto de modernidad. Queremos dignificar el sector, queremos mejorar el servicio al usuario. Nosotros vamos con el proyecto del sistema de cobro electrónico, la videovigilancia, cámaras de seguridad, y todo esto es un paquete integral que queremos lograrlo con este gobierno. ¿Cuándo estará implementando esto? Bueno, no, entonces esperaríamos más tardar el próximo año. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Creemos que el usuario necesita, que el país necesita un nuevo servicio. Solo hay que generar las condiciones, pero también hay que generar las condiciones en temas de seguridad para que esos grupos criminales que hoy por hoy se llevan más del 60% de nuestros ingresos no nos sigan afectando a un nuevo proyecto de modernidad. ¿Y en materia de seguridad siguen los índices de extorsión? La extorsión sigue todavía. El sector transporte sigue pagando a nivel nacional entre 40 y 50 millones mensuales todavía.